Aquí comienza Seremos Mayores, miradas sobre envejecer. Una iniciativa desarrollada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Sistema de las Naciones Unidas en Chile, Proyecto Nodo, y el CENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor. Queremos hacer un recorrido por diversos temas relacionados con la vejez. Queremos ampliar la mirada hacia las distintas formas de envejecer y contarles lo que ocurre a lo largo de nuestro extenso y diverso país. Los invitamos a este recorrido porque todos seremos mayores. ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo, a un nuevo encuentro de Seremos Mayores, Miradas sobre Envejecer, este podcast que nos reúne a Felipe Martínez y Julita Eugenia Martínez para conversar. ¿Qué tal, Julita? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, físicamente todos en distintos lugares, pero a la vez estamos muy cerca unos de otros por el interés que tenemos en aprender más sobre envejecimiento y salud mental. Este es un tema clave en los momentos en que estamos viviendo, ya que la pandemia causó estragos en la salud mental de muchos de nuestros adultos mayores. Claro, nos podemos reunir a través de este programa para conversar, para reflexionar y también aprender y vamos a abordar varias temáticas relacionadas con lo mismo, como por ejemplo, cómo se puede entender la salud mental. Y también por qué es relevante la salud mental en las personas mayores, quizás incluso más que en otras personas. Exacto, el impacto que ha tenido la pandemia en la salud mental de las personas mayores es clave, especialmente en el contexto que estamos viviendo. Y queremos saber cómo contribuir a la salud mental desde la promoción, relevando el autocuidado y el cuidado desde las comunidades. Gran tema, gran reflexión, gran programa, grandes invitados que ya vamos a saludar en este programa que ya comienza, un nuevo capítulo de Seremos Mayores, Miradas sobre Envejecer. En cada capítulo tenemos expertos de diversas regiones y abordamos distintas miradas sobre el envejecimiento. Conozcamos a los y las invitadas de este capítulo. Y saludamos a nuestras panelistas. En primer lugar a María Eugenia Guzmán. Ella es una mujer mayor, tiene 81 años, es profesora jubilada con 42 años de docencia y actualmente es integrante del Consejo Asesor de Senama en la región de Coquimbo. También está con nosotros Daniela Tumala. Ella es psicóloga clínica, actualmente se dedica a la psicoterapia con personas mayores y con sus familias. Y también Nicole Campos Aro. Ella es psicóloga, actualmente se desempeña como coordinadora del equipo territorial del proyecto Nodo. Tiene 10 años de experiencia laboral en el ámbito de la gerontología, coordinando e implementando programas y proyectos psicosociales con foco especialmente en la promoción de derechos y mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Vamos entonces con nuestra primera panelista. A ver, ¿qué nos puede contar ella sobre este tema? Conversamos con Daniela Tumala, experta en psicogerontología. Daniela, tú además tienes un doctorado en psicología, eres magíster en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile. Por Dios que tienes hartos títulos, eres también miembro de la red de transdisciplinas de envejecimiento de la Universidad de Chile. Bueno, y con todos estos títulos, ¿qué nos vas a decir tú sobre el tema que nos preocupa hoy? Bueno, que es un tema efectivamente muy de todos y todas nosotros. La salud mental la podemos entender, no decirlo de una manera muy rebuscada, como una suerte de estado de bienestar en el que nos sentimos en general la mayor parte del tiempo. No es que uno no tenga pena ni sufrimiento, la vida está llena de problemas y tenemos momentos buenos, momentos malos. Pero si uno hace como una suerte de raya para la suma, uno dice, no, en general ando relativamente bien, me siento relativamente bien con energía, con motivación. Y sí me gustaría solamente decir una cosa bien específica. En las personas adultas mayores, la salud mental no es solamente no tener problemas para pensar o problemas de memoria o no tener una demencia. La salud mental de las personas adultas mayores es bastante más que eso. Y se suele reducir a que si está lúcida, como dice la gente, está bien. Y la verdad es que no es solo eso, es también sentirse bien, sentir este bienestar. Sí, a nosotros de repente nos da mucho susto como personas mayores que se nos empiecen a olvidar las cosas. A veces no recuerdo las caras de alguien o me pasa que no logro retener los nombres. Y entonces digo, bueno, estaré comenzando a tener una demencia. ¿Cómo puede saber uno si está en buen estado de salud mental y cómo cuidarse? Bueno, lo que tú pones es bien importante y suele pasar mucho. Si uno se le olvida algo a los 20 años, ni siquiera se pregunta si es una posible demencia. ¿No es cierto? Lo mismo si uno le duele mucho el estómago a los 20 años, tampoco piensa que puede ser un cáncer de páncreas. En la medida que vamos envejeciendo, las cosas van tomando otro color y pueden ser señales de algo. Pero quiero ser súper clara, tener que a uno se le olviden ciertas cosas, forma parte de la vida y forma parte de lo normal. A veces no es un problema de memoria, sino que un problema de atención y concentración. Por ejemplo, una persona que está deprimida, una persona adulta mayor que está deprimida, puede tener problemas de memoria, pero no por una demencia ni mucho menos, sino porque está deprimida. Yo diría, cuando las fallas empiezan a ser o muy recurrentes o muy significativas, uno siente que empieza a tener ciertas experiencias como de limitación, es importante consultar. Pero teniendo claro que se nos olviden las cosas, nos pasa a todos y forma parte también de la vida. No siempre es señal de una patología. Mira, qué bueno lo que nos dice porque nos tranquiliza. Porque en realidad a todos nos va pasando que empezamos a confundir los nombres y llamar a un nieto con el nombre de otro y se enojan. Daniela, bueno, y en ese mismo sentido, ¿cuáles pueden ser las manifestaciones de dificultades en la salud mental de una persona mayor? A ver, yo diría que hay algunos aspectos que son iguales que a cualquier edad. Por ejemplo, una persona, a ver, las patologías de salud mental más relevantes en la adultez mayor son la depresión y la demencia. No estoy diciendo con esto que la gente mayor se deprima más que la gente más joven. Estoy diciendo que esa es una de las patologías importantes. ¿Cuándo podemos estar frente a eso? Cuando uno nota o la gente que está cerca de uno, que aún no lo conoce, nota cambios importantes y que se tienden a mantener. O algunas cosas muy intensas. Por ejemplo, uno puede estar de mal ánimo. Pero otra cosa es estar con cero ánimo, cero ganas de nada, no querer comer, no querer levantarse, no tener ninguna energía. Eso, claro, uno le puede pasar un día, pero si eso se tiende a sostener, uno tiene que sospechar que puede haber otra cosa. Algo importante en las personas mayores es que muchas veces los síntomas de la depresión se presentan como dolores físicos. Entonces, encontramos personas adultas mayores que van de médico en médico y no les encuentran nada. Y la verdad es que lo que puede tener esa persona es una depresión. A veces se manifiesta de esa forma. Y es importante decirlo porque si no puede pasar, digamos, pasar piola, como dicen los cabros, ¿no es cierto? O sea, no notarse y no recibir el tratamiento adecuado. Yo diría, cambio significativo, algo muy intenso y que tiende a o a perdurar demasiado en el tiempo y que uno dice, esta persona no es así o yo no era así. Aquí hay algo que, señal de alarma, es siempre mejor consultar. Y yo diría, frente a la duda, si vale la pena consultar o no, mejor consultar. Siempre. Mejor consultar, entonces. Ya lo creo. Ante la duda, aquí, ante la duda absente, yo acá no lo aplicaría, ¿ya? Es al revés. Ante la duda, consulta. Eso sería tu consejo, ¿verdad? Ante la duda, descartemos. Por último, descartamos. Listo. Claro, por supuesto. Por eso, a mí me encantaría saber, en el caso de María Eugenia Guzmán, que es dirigente social en Coquimbo, ¿cómo ve ella este problema? En realidad, yo dirijo un grupo que me tiene realmente preocupada, porque han habido socias que han tenido que aprender a caminar de nuevo, porque han caído en una depresión profunda y, más que nada, ahí yo encuentro que la familia ha sido la responsable, porque lo ha limitado demasiado. Yo, durante la cuarentena, siempre salí a caminar, nunca dejé de hacerlo. Lógico que escogí a la hora, escogí el sector y volví a feliz a mi casa. No he tenido ningún problema. Pero yo considero que la salud mental en los mayores es como el motor que nos permite conservar nuestra autonomía y desarrollar todas nuestras capacidades cognitivas para evitar la dependencia, el maltrato y el abuso de terceros. En una palabra, respetar sus derechos. Sí, yo creo, María Eugenia, que a veces los hijos, por cariño, empiezan a impedir que uno haga esto, haga este otro. No, mamá, no lo hagas, porque te puedes caer. Siempre están como limitándolo a uno y eso es malo, ¿verdad? Yo considero que es lo peor, porque incluso esos hijos, en vez de ir a dejarle la comida a la casa, acompañarla en el minuto, yo, si hubiera tenido una mamá, me la traigo a la casa y la cuido en la casa y la saco a caminar. Y, lógico, que hay que estar explicando qué es lo que está pasando, las razones, le enseñaría todos los cuidados sanitarios que hay que tener y, primero que nada, ver el, no puedo decir problema, pero ver las vacunas y sacar ese miedo a inyectársela por temor, por ignorancia, porque realmente hay mayores que no saben, sencillamente. Entonces nosotros hemos educado en la medida que hemos podido. María Eugenia, desde su experiencia y lo que nos ha contado, por ejemplo, salir a caminar, el no quedarse en la casa encerrada dentro de lo posible, obviamente salir, y ha sido algo importante porque le permite mantenerse activa. Y yo creo que eso también termina siendo clave, el vincularse con otros, el mantenerse activo con las ganas de querer hacer cosas y su vinculación con sus vecinos también, como lo dice, como dirigenta y este trabajo social que hace. Desde esa experiencia, ¿cuáles son las demandas que usted ha visto que han surgido en relación a la salud mental en las personas mayores? Sí, ellas reclaman la limitación que ejercen la familia, los hijos con ellos. Lo otro, pero es voz populi de todo, incluso también yo lo digo, felizmente tengo los recursos para superarlo, es la falta de especialistas. Los CEFAN no tienen especialistas, se necesitan tener psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, entonces que el mayor sea atendido con un equipo multidisciplinario para sacarlos o para prevenir lo que puede venir más tarde. Me tocó ver presenciar en las compañías cuando fuimos a dejar ayuda que nosotros le golpeamos la puerta, demoró alto la señora en abril, y al hacerlo, retrocedió. Y nosotros le preguntamos a la encargada territorial, ¿por qué lo hizo? Porque ella estuvo a punto de suicidarse y ahora está con tratamiento psiquiátrico. ¿Y cómo han abordado desde el trabajo con las organizaciones estas temáticas? ¿Qué han hecho? Han sido atendidas, primero, primer paso, salud primaria. Después la han remitido al hospital, al hospital de acá de La Serena, pero prácticamente no hay dinero tampoco para los medicamentos que le recomiendan los psiquiatras, entonces tampoco tienen para comprarlo. Entonces ese es un problema que en realidad uno no sabe cómo resolverlo. Veamos qué nos responde a eso la coordinadora territorial del proyecto Nodo, que es Nicole Campos. ¿Qué ideas tienes tú respecto a lo que nos están contando? Mira, María Eugenia nos comentaba cómo ocurre esto cuando ya está instalada una problemática de salud mental en una persona mayor, qué es lo que tienen que hacer para activar los distintos dispositivos, pero a mí me parece fundamental que desde los territorios podamos ver desde mucho antes, desde cómo podemos prevenir, cómo podemos promover buena salud mental en los barrios, en los territorios, en la comunidad en general. Y para esto podemos realizar acciones cada uno de nosotros, desde los distintos roles que jugamos en la sociedad. Entonces, por ejemplo, acá hay labores fundamentales que se pueden hacer en conjunto desde el Estado, desde la familia, desde la comunidad, y ahí también es fundamental el rol que pueden ejercer líderes comunitarios como María Eugenia para poder generar espacios de encuentro donde las personas mayores puedan compartir intereses, compartir sus inquietudes, sus necesidades, sus preocupaciones. Nicole, tenemos una pregunta del público que yo creo que tú puedes comenzar a contestar y que también los otros panelistas podrían agregar algo. María Druguet tiene 75 años y durante este tiempo de pandemia y debido al confinamiento al cual estaba sometida, los adultos mayores especialmente, ha podido ver que entre sus amistades mayores se ha ido deteriorando la salud mental. Y en algunos casos ha sido esto muy crítico. Entonces, ella pregunta a las dispositoras, ¿qué consejo pueden darnos para abordar este deterioro y poder apoyar a quienes se han visto más afectados? A ver, ¿cuáles son las ideas de ustedes? ¿Comenzamos con Nicole? Bueno, cuando existe algún tipo de deterioro en la salud mental, lo primero es poder generar la articulación con los dispositivos que se encuentren disponibles en el territorio. Para eso es importante que las personas conozcan dónde están, qué dispositivos existen. Existe un déficit de profesionales, efectivamente, como mencionaban anteriormente las compañeras. Nicole, disculpa, cuando hablas de dispositivos, ¿te refieres a alguna organización en particular, a una institución, a algún profesional? Me refiero a los centros de salud familiar, a los COSAM, a los hospitales donde podemos encontrar especialistas. Pero también, y qué bueno que preguntas esto, porque también existen otras instancias de fundaciones, instancias de universidades, por ejemplo, donde las personas pueden acudir a atenderse con especialistas en salud mental. Muchas instituciones tienen instancias docentes asistenciales, donde los estudiantes acompañados de académicos pueden realizar intervenciones para poder atender a estas problemáticas específicas. En este sentido, también es importante que las personas de la comunidad puedan desarrollar una red de apoyo, de apoyo social, de contención a estas personas mayores, en distintos sentidos. Entregando apoyo desde que la persona no se sienta aislada, si es que la persona empieza a requerir cuidados, ver cómo podemos apoyar a estas familias. El generar cuidados es tarea de todos. Así es, tienes toda la razón. El cuidado es responsabilidad de muchas personas. ¿Verdad, Daniela, cómo ves tú eso de la responsabilidad abierta de muchas personas? Yo creo que sí, yo creo que aquí se está tocando un punto que es bien importante y que tiene que ver con las redes afectivas y de apoyo para las personas adultas mayores. El tema, digamos, en paralelo a lo que se estaba hablando, el tema de la soledad es, yo diría, y lo digo casi en todas partes, es la otra pandemia, ¿ya? Es una pandemia silenciosa, pero que ya llegó y que claramente es un factor que gatilla, digamos, trastornos de salud mental de más a menos graves, ¿ya? Estamos en un contexto social, moderno, llámenlo como quieran, donde hay muchas cosas que han cambiado y entre eso voy a decir algo que va a sonar políticamente incorrecto, pero por lo mismo espero que sea útil, ¿ya? La familia cambió, cambió la estructura de la familia y cambió, por lo tanto, las funciones que cumplía la familia. Antiguamente, la familia, las mujeres, estábamos en la casa, teníamos un montón de hijos, estaban las tías, las primas que estaban cerca, es decir, había, digamos, un choclón de gente disponible, que ahora no existe así. Es decir, ahora está lleno de hogares unipersonales, la gente o no se casa, o envejece sola, o no tuvo hijos, o hay una mujer que se dedica a cuidar a la nieta mientras la hija que está separada trabaja y no hay más red. Es decir, la familia no por mala, ni por egoísta, ni porque un día se puso maligna, no está pudiendo cumplir todas las demandas que tienen las personas mayores de afecto, es porque hay una estructura y un funcionamiento que es distinto. Para bien, para mal, lo podemos discutir en otro encuentro, pero es un hecho que es así. Entonces, seguir creyendo que la familia me va a dar todo lo que yo necesito en términos de apoyo y de afecto, es ingenuo. Es decir, hay personas que tienen la suerte de tener una familia así, bien por ellas, pero cada vez más van a haber personas que no van a contar con esa red. Entonces, aquí viene un punto re importante. Uno como comunidad, y por eso el tema de los territorios es súper importante, como hablaba Nicole, tenemos que hacernos cargo de esto. Por los actuales adultos mayores, y por nosotros en un ratito más, porque la vejez es muy democrática, nos va a llegar a todos, ¿no es cierto? Y por otro lado, las personas adultas mayores tienen que cada vez más abrirse, a cultivar nuevas relaciones. ¿Por qué no? En ninguna parte está escrito, ni lo van a poner en la nueva constitución, tampoco que esté prohibido hacer nuevas amistades en la vejez. Al contrario, hay excelentes... Yo creo que María Eugenia tiene mucho que contar al respecto, ¿no? Por su actividad. Pero aunque no lo crean, hay muchas personas mayores que dicen, no, que los amigos son los que uno tenía en el colegio, se murieron todos. Yo lo escucho, no lo estoy inventando. Gente que me dice, pero Daniela, ¿con quién quieres que me junte? Si mis amigas se murieron todas. Como diciendo, listo, se acabó. No, no hay nada que hacer. Y como yo ya estoy vieja, se me acabó el reparto de gente disponible. No, yo creo que es súper importante aquí la proactividad de las personas mayores de generarse, cuidar, mantener y reforzar una red de amistades, de comunidad, que les resulte efectivamente significativa. También. Y en la comunidad, abrirse a eso. Ojo, también. Claro. Bueno, de hecho, Nicole, creo que quiere complementar algo sobre esto, que termine siendo un tema relevante, mirarlo hoy día, pero también proyectar, porque vamos todos caminando a ser mayores. Nicole. Me gustaría comentar algunas iniciativas que hemos desarrollado a nivel territorial desde el proyecto Nodo, que precisamente apuntan a esto que menciona Daniela, a cómo abrir nuevos espacios, cómo generar y cultivar las relaciones. Por ejemplo, en La Pintana se está desarrollando un trabajo donde, en conjunto con la Junta de Vecinos y con organizaciones de personas mayores, se generó una huerta comunitaria. ¿Cuál es la gracia de esta huerta comunitaria? Que todas las personas mayores van, se encargan de plantar, de cuidar, de cosechar, y luego utilizan estos mismos alimentos para un comedor solidario que tienen en esa Junta de Vecinos. Entonces, ahí las personas mayores, por una parte, están compartiendo, afianzando lazos, mejorando también su sensación de autoeficacia, porque ellas mismas están generando alimentos que después sirven para toda la comunidad. Hay otro ejemplo de esto en San José de Maipo, donde existe un círculo de mujeres que se reúnen a compartir distintas experiencias relacionadas con envejecer siendo mujer, cómo envejecemos siendo mujeres en este territorio rural de la zona central. Entonces, aquí se genera un espacio de apoyo, de escucha, de contención emocional. Y así tenemos distintas experiencias que van apareciendo en los territorios donde las personas se han animado, se han animado a aparecer ahí, a estar en los encuentros y a desarrollar vínculos sociales. Nicole, y para apoyar este trabajo y apoyar a la comunidad, ¿qué plataformas digitales han estado implementando? Desde el proyecto Nodo desarrollamos una aplicación que se llama Nodo 60+. Pueden acceder desde sus teléfonos o desde un computador para poder coordinar, facilitar la vinculación entre vecinos, vecinas, entre las familias y personas que quieran entregar apoyo a una persona mayor y vincularse a través de ella. Bueno, hace un rato se hacía mención a María Eugenia, María Eugenia, quien con todo el trabajo que está haciendo, además nos lleva a la delantera en cuanto a la experiencia. María Eugenia, mi pregunta, entonces también tratando de aterrizar las reflexiones, tiene que ver con cuáles son, a su juicio, los principales desafíos que se debiesen abordar en el cuidado de la salud mental en los distintos territorios? Yo pienso que primero que nada hay que quitarle el miedo a los mayores, porque los mayores viven con miedo, es una inseguridad que los carcome. Entonces, nosotros, por lo menos, yo siempre tengo mi casa a portas abiertas, todo el tiempo estoy recibiendo a los mayores, hacemos tecitos, hacemos conversatorios, y también les pego mi buena trincón a algunos mayores que todavía tienen su marido al lado, pero se quejan de soledad, se quejan, yo no sé, y que me duele esto, y que me duele lo otro, y qué sé yo. Entonces, yo pienso que hay que seguir socializando a la gente, sacarle de sus casas, obligarla a que se bañen y que se saquen el pijama, porque hay algunas que se pusieron el pijama y ya nunca más se lo sacaron durante toda la pandemia. No, y es verdad, yo he visitado varias familias, hace poquito estuve yo con un matrimonio, ella fue compañera mía en la escuela normal, y cuando conversaba con ella por teléfono, usaba mucho mi teléfono, yo la noté triste, qué sé yo, y un día llamé a un radio de taxi y me fui a ver. Y ahí le hice pasar un rato agradable, me fui con el table, le mostré fotografías, hicimos recuerdos, nos reímos, y ya cambié inmediatamente de rostro. Yo estoy haciendo eso, y ahora yo les cuento que estamos organizando un equipo donde va a participar una de mis hijas que es psicóloga, va a participar una funcionaria de salud, y voy a participar, y yo también voy a participar, eso ya va a partir luego, yo otra vez con un tecito, con algo entretenido, con algunos juegos. Ideas no faltan, la energía tampoco, María Eugenia la llaman por teléfono, bueno, estamos aquí en distintos lugares como su rol de dirigente social ahí permanente, y eso la mantiene viva, y eso ojalá que se transmita y quienes están escuchando este programa también tomen todos estos conceptos de utilizar las redes, de evitar la dependencia, queremos agradecerles a quienes hoy nos han acompañado como panelistas, a Nicole Campos, a María Eugenia Guzmán, y también a Daniela Tumala por iluminar esta reflexión en relación a las temáticas del envejecimiento y la salud mental que son relevantes. muchas gracias y será hasta la próxima. En cada capítulo tenemos un invitado que nos permite profundizar en el tema que abordamos. Hoy sigamos ampliando la mirada hacia las distintas formas de envejecer, especialmente en Chile, porque todos seremos mayores. Y ya para ir cerrando este capítulo qué mejor que conversar con una profesional que nos va a redondear y ayudar también en la proyección de esta temática cómo la podemos seguir abordando. Ella es psicóloga, diplomada en salud mental en personas mayores, un abordaje integral desde la gerontología. Actualmente es profesional de la unidad de innovación y nuevos proyectos de Senama. Dominique Hanna quien nos acompaña para relevar estos aspectos que hemos estado conversando. Dominique, hemos escuchado atentos la participación de las panelistas. ¿Con qué debiésemos quedarnos en relación a la temática? Bueno, partiendo con lo que se ha conversado yo creo que es muy relevante por un lado enfocarnos en lo que entendemos por salud mental. Muchas veces, sobre todo cuando hablamos de personas mayores, nos quedamos con que la salud mental es una demencia, es problemas de memoria y como lo conversábamos ahora en el panel es mucho más que eso. La memoria es importante pero es mucho más que eso, es un estado de bienestar. María Eugenia también nos decía es un motor que permite conservar la autonomía y desarrollar capacidades que eso creo que también le da un énfasis también en lo que significa para las personas mayores. Y me gustaría también relevar lo que nos dice Daniela que es sentirnos relativamente bien, no es tampoco estar felices todo el tiempo, sino que es estar relativamente bien. Y cuando esto lo vinculamos con el territorio, ¿de qué manera entonces debiésemos utilizar las redes que están disponibles? Primero, yo creo que María Eugenia nos da un consejo bien relevante que es salir a caminar. De hecho, Julia que nos acompaña acá también participa de las caminetas 60 y más, así que ella también en otro momento nos puede dar recomendaciones de la importancia de caminar. Por otro lado también tenemos el tema de las familias, que las familias permitan que las personas mayores desarrollen su potencial, creo que también fue una idea muy relevante que salió. Y por otro lado también tiene que ver con el trabajo comunitario y cómo las comunidades permiten la promoción de la salud mental. Ahí Nicole dio dos ejemplos muy buenos de la pintana de San José de Maipo en donde en esta primera iniciativa se realiza una huerta comunitaria y en la segunda un círculo de mujeres. Iniciativas así permiten promover la salud mental. Claro, y a tu juicio ¿qué estaría faltando en la sociedad para que se desarrollen más iniciativas como esta? ¿Qué habría que decirle a la gente que está escuchando para que de ese paso de querer hacer cosas y de no quedarse en la casa sino que salir, interactuar, vincularse? Creo que lo primero es que se releven a las personas mayores ese es un tema previo a la salud mental que aborda todos los temas que involucran a la temática que se releven a las personas mayores que se hable del tema y yo creo que iniciativas tan sencillas como la que mencionaba María Eugenia que es por ejemplo llamar a una vecina preguntarle cómo está e ir a visitarla yo creo que desde ahí uno puede partir relevando a las personas mayores y también su salud mental eso en el trabajo con comunidades y ya desde el ámbito institucional también creo que tenemos una responsabilidad bien importante de abordar este tema de relevarlo de trabajarlo con el intersector y de desarrollar iniciativas que apunten a los distintos desafíos que se han abordado por ejemplo la falta de especialistas que existen en salud mental y otros temas como puede ser también la prevención y el abordaje de los problemas que se tocaron como lo es la depresión Dominique y antes de cerrar ¿cuáles podrían ser recursos a los que las personas podrían acceder para esta temática? Lo primero es una guía práctica de salud mental y de bienestar para las personas mayores en la que pueden acceder en www.cenama.gov.cl que entrega recomendaciones prácticas para cuidar la salud mental que de hecho la desarrollamos junto a la red transdisciplinaria de la Universidad de Chile como un segundo recurso que creo que este también es un recurso bien valioso es Fono Mayor en donde pueden llamar en el caso de que necesiten contención psicológica contención emocional que es el número 800-400-035 también existe el Salud Responde que pueden llamar en el caso de que tengan algún problema de salud mental que es el 600-360-777-1 opción 1 y por último si tienen cualquier problema de salud mental como lo decía Daniela ante la duda siempre consulta pueden dirigirse hacia el CESFAM de su comuna y pueden consultar si es que tienen algún problema de salud mental y en el caso de que tuvieran algún problema importante de gran urgencia pueden dirigirse directamente a los hospitales Dominique Janna psicóloga profesional de la Unidad de Innovación y nuevos proyectos de Cenama muchas gracias por toda esta información por esta reflexión y este redondeo de esta temática que es tan importante que tenemos que tener presente para actuar de manera responsable porque vamos caminando para ser mayores muchas gracias y será hasta la próxima y para redondear todo lo que hemos conversado y aprendido a través de este capítulo de Seremos Mayores Miradas sobre Envejecer quiero recordarles que hay ciertas cosas que son fundamentales por ejemplo tener amigos salir a caminar estar en contacto con otros estar a disposición de otros eso es lo que nuestros panelistas han mencionado hoy día y sobre todo yo les vuelvo a recordar que salir a caminar media hora diaria es muy positivo para la salud física y mental somos Felipe y Julia Martínez y esto fue Seremos Mayores Miradas sobre Envejecer El Proyecto Nodo es una iniciativa del Sistema de las Naciones Unidas en Chile enfocado en el desarrollo de redes de apoyo para personas mayores y fue seleccionado por el Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su diseño en su diseño e implementación participan la oficina de la Coordinadora Residente el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo la Organización para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Internacional del Trabajo Proyecto Nodo de Naciones Unidas la Pontificia Universidad Católica de Chile y Senama presentaron Seremos Mayores Miradas sobre Envejecer Podcast ¡Gracias!